La restaurantera en playa La Isla de Ixtapa, Erika Serrano Farías, denunció que policías municipales no están dejando que los restauranteros accedan a dicha playa porque no les permiten embarcar desde Playa Linda para revisar sus establecimientos, que actualmente están en mantenimiento. Serrano Farías dijo que en todo momento los policías municipales les están impidiendo el paso cuando hay una comisión de restauranteros que tienen que acudir al lugar para alimentar a los animales que ahí viven, para hacer guardias en los establecimientos y evitar robos porque los negocios están solos y hay quienes, como su padre, están haciendo mantenimiento a sus negocios y no les quieren dejar pasar. La también abogada declaró que el cierre de playa es inconstitucional porque no hay un decreto de la presidencia de la república avalado por el Senado para quitar las libertades como el tránsito, aunado que la policía municipal tampoco tiene facultades para actuar en una zona federal como es la playa. Entonces, esto que están haciendo es completamente ilegal, no está restringida la, ¿cómo se llama?, el libre tránsito, pues, que en sus mismos decretos y acuerdos administrativos, tanto el gobernador del estado como el presidente, el secretario de salud y el presidente están diciendo que es voluntario, entonces, no les pueden restringir a acceder a los lugares donde trabajan y que están dando mantenimiento, nada más, porque pues no están operando ahorita los restaurantes. Cansada de estas arbitrariedades, advirtió que los restauranteros ya se están organizando para encarar a los policías en Playa Linda. Para Meganoticias, Ruth Sánchez.